lleno pues me siento poderoso he de decirlo el vato se siente a tope sirope hasta ahorita tu has ido chido asi que dale si vamos allá me marca tres rayitas tres rayitas de conexión jajaja y eso a ver si no supongo que va a ir bien y si aqui nos quedamos de haber avanzado aqui no la segunda misión seguro no te chetaste todo no no se si haber cambiado sin quererla la misión porque puedes poner no se si todas las misiones o las que te dan al principio pero no me fijé hoy si desea continuar la aldea de britán y decía pero si había una antes como el tutorial antes de esta estaba pero lo pasamos no me acuerdo de mi si que teníamos que matar a unos guardias ¿no? y el Führer el Führer el Führer nombre Andreas Kessler un científico genial pionero en la tecnología de misiles guiados mujeriego alcohólico nacio reconocido Kessler era especialista en misiles de larga distancia pero el S.O.E. creía que no arreglaría el control a distancia la destrucción del orquídea sugiere que estábamos equivocados muy equivocados el orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor el OSS la inteligencia norteamericana cree que Kessler está en el sur de Italia seguramente bajo la protección de un el Führer estamos muy equivocados James Ford no a una ciudad costera ante la inminente invasión de Sicilia vamos a ver que se traen los nazis entre manos ese estás listo mi Führer mi Führer mi Führer el Führer es el Führer ah vaya que operar Zorro Rojo a Mamá Gallina somos iguales vivo Zorro Rojo un avión norteamericano ha visto una torre de comunicaciones a las afueras neutraliza al operador de radio móvil antes de que pueda pedir refuerzos además ocúpate del tirador el tirador ese no somos iguales siempre hemos sido iguales somos clones es cierto tú tienes varo y yo no no tú te pareces a la gladiadora Máximo que va porque no puedo sacar la pulga ni yo es que aquí no tenemos permitido disparar que llegamos en esta lanchita de esa barca estás por acá hey señor no se mueva no no tú debes de ser el teniente Facebook me han dicho que te lleve ante nuestro líder Sofía lo llamamos el ángel vaya vaya tercer instante un rastrellamiento registraron la ciudad y se llevaron a los nuestros el ángel planea el rescate parece una mujer valiente conoces el comando Befell el Führer puede dar las órdenes que quiera el Führer eres un comando sabía que el Führer tenía los Evas te dispararán nada más verte no te preocupa eso riesgos laborales se va a morir este hombre es bueno no temer a la muerte el Führer solo ese efecto dramático si para que le ayudemos mira esta vestido como explorador de esos niñitos si verdad si por ayudarme por favor ayúdela ayúdela ese es para que no te puedo atravesar como en otros juegos y ese compa tiene un celular ahí? háblale háblale eso es una brújula no? que debe ser ah que si te puedo hablar? yo no lo puedo hablar yo no existo aquí que si carl feirburne buen trabajo en san sevilla esta gente no los quiere matar vaya muchos murieron en el orquídea para guarir exacto debemos buscar a que ser si ya me dijeron que eras mucho de ir al grano por cierto soy jack weber no nada que agarra la pata que la cosa es urgente carl pero debemos tener un poco de cuidado que sabes sobre Heinz bomb el carnicero de bologna si bomb es un cabrón sádico y muy escurridizo todavía no sabemos su aspecto aunque su obra se puede ver por todas partes creemos que él controla a Kessler encontrar a bomb y a Kessler entendido los tuyos creen que la mejor apuesta es contactar con la resistencia local a juzgar por las últimas experiencias con partisanos podría ser difícil pero podemos volver a intentarlo dame un nombre y una posición el líder es una mujer que se llama Sofía di Rocco ellos la llaman el ángel los ángeles los ángeles los ángeles lo intentaré carl escúchame los ángeles han llevado a cabo un rastrellamiento han barrido la ciudad ah qué pedo lo más seguro es que ya los estén ejecutando sabes dónde están no sé mucho más que tú sé que tienen una base localizarla puede ser útil me encargo carl ese lugar es un polvorín un polvorín he hecho una carrera he hecho una carrera vamos a ponerla HAMM Duchxo vamos a ponerla he hecho una carrera vámonos voy a agachar vamos a echar un polvo en echar la carrera seguro, puedo, este aquí tenemos una miniatura me dejaste ir ese te voy a ir solo, ese pensé que éramos copas, que éramos hermanos de guerra tú vive y cuenta la guerra, cuenta la historia sí, di la vida por ti no más ¿y se llevas una escopeta tú? realmente, recuérdame como un héroe, chef ese, no, reconocimiento, ese reconocimiento veo las dos, a las dos en punto a las dos en punto mencionar algo sobre un tirador, no sé si nos encontraremos aquí o qué estamos en, en Italia mamma mia, estos auditores de Firenze que cojones estoy así todo tuyo ese no, yo vi a otro ahí pero, a ver, hay que marcar primero el objetivo que está, a tomar, porza ah, no, no está tan lejos ya lo marqué ahí te dice, lo está viendo al piso y rueda adelante, sí ¿podemos subir por ahí? sí, podemos subir por ahí, necesito que me hagas, este, escudo vamos a descubrir, vamos a descubrir, te cubro, te cubro mucho cuidado, que no nos suele hay uno aquí creo que lo podría descabezar, ese, ¿ve? vas tú ese, vas, vas, vas pero, ¿y si me ve? el otro me va a ver, ese se va a voltear, ese, te va a volver a los dos, vas, es tu momento encárgate del otro, ese, encárgate del otro espero que no haya nadie en esa puerta de ahí, porque si no ¿qué es eso? ¿te vieron? no, 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 está muerto ah, es que no lo sabía todavía igual hay una muerte flotante ahí, por ahí sí, sí, sí no sé si nos vaya a joder la vida hay un barcote ahí un buque un buquesote a lo mejor extranjero, ¿verdad? pero ¿por aquí? pues, está hecho aquí por aquí podemos marcar, a ver, dame chance ir a quien veo ahí ahí hay otro 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 esos este es el punto ahí arriba hay un franco es cierto, güey información de objetivo, francotirador que se ve que es ahí nos está observando, pero es muy malo, porque estamos a plena vista, si no nos disparen se está yendo, se está yendo se ve muy raro, sí es muy bueno que digamos, un águila ahí el pecho el pecho el pecho exacto es todo lo que se ve listo el objetivo está hacia el, no lo ves no lo ves para eso el ejército no se entrenó seguro sí, claro sí, obviamente qué soldado, no sé, qué francotirador que se respete, no sabe de nadar a ver, inténtalo te veo pero desde aquí no podemos hacer el tiroteo desde aquí con los francos y hacer que salgan todos nos van a matar no tenemos para dónde correr pero podemos ver a todos desde aquí veo a otro aquí a tres, a dos información ahí donde estoy marcando se pone que está el general pero no veo ni ITER mire, se ve como no se veía jajajaja ¿quién? el de ahí estaba camuflado que está allá arriba el francotirador no el avión tirador hay algo que dice que localices el francotirador donde está la torre esa ahí está ahí hay uno avanzamos entonces voy a deshacerme del francotirador no tengo visión sígueme Timmy Timmy esto se hace bien además que hay un montón ahí si se me estoy cansando si me estoy cansando mirenme muy visaso te aseguro que eso tiene silenciador lo, lo tiene, lo tiene pero si no de estas maneras es que hay un montón ¿cómo vamos a pasar ahí? digo que los hubiéramos volado desde ahí atrás podemos nadar vamos a matar al jefe este desde aquí me fui me fui Podemos subir Pero para subir primero tenemos que bajar Ese, ese, ese ¿Se ven? No, no, no Un montón ahí Ah, ese, que se acabe, la tontería No, 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 esto se hace bien Sí, pero si vaso por ahí, ¿está el bicho francotirador ahí? Ese sí, ese te va a ver Ah, pero está viendo para... Ese, ahora nunca Ya, valió ¿En serio? ¿Y qué está pasando? Las gaviotas ¿Eh? ¿Un barco, no? Podemos burlar al francotirador si nos vamos por ahí Pero es que están todos juntos, ¿no? Los podemos matar así Era por aquí Hacemos pecho-tierra Bueno, se entrenó el ejército Ya te vieron Y ahora si es el barcote, el que viene por la derecha Una lancha más Aquí no me ve ¿Sigue o no me sigue? No, ese, el francotirador me está viendo ¿Avisado por jugador? ¿Ya te vieron? Uy, ese francotirador No puedo, ese ¿No puede pasar? No Hay que esperar que se fue el tenor Ya casi paso ¿Qué? Tú no he visto nada ¿Qué es para allá? Seguro que tiene silenciador Tengo al líder aquí ¿Qué es lo que dice? Al oficial, pues ¿En serio? ¿Sí? ¿Así de fácil? No, pero no es el oficial Este es el chido este ¿Lo mataste? Tiene silenciador Confirmado En serio No me escuchan cuando soy Lo hay arriba, ¿verdad? Se mató el transporte ¿No? Ah, no, ya se volteó el francotirador Intenta avanzar Ya, 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 ya Estoy aquí ¡Ese está pasando la! ¡Pinche barco! ¡Te vio, güey! ¿Qué? ¡Atrás de ti! ¿Cuál? Me va a ver a mí ese te vio a ti ¡Este barco! ¡No, sí! ¡Ahí vienen todos! ¡Por atrás de ti! Ya Ese, ¿por qué? Pues ¡Esa cosa va a flotar! ¡Jajaja! Güey, yo quiero saber Que el barco También me veía ¡Está bien muerto! ¡Y si no llevamos el barco! ¡No estaría mal! ¡Entonces reiniciamos! ¡Tranquíalo, tranquíalo! Ya no hay vuelta atrás Y su madre, espantosa madre Se le dejó la vida Es que estoy a la viva de que esa cosa me va a flotar Y pensé que no me había muerto Y me va a flotar, nada más lo voy a acercar Ya no vas a ver, si Madrealo, madrealo Yo sé, eso sí parece que no va a flotar Y de aquí saquea el jugo 1 No hay más, tendrá que bastar No, pues ya ¿Te imaginas si los alertara a todos? No los puede alertar a todos, ¿no? Vamos a los de la zona Exacto Creo que es falso, pero Pero ahí vienen todos El nido del águila, vamos al nido del águila El nido, el nido Ese es un águila, pero Ese tipo está bien muerto Hay que sorprenderlo Zumba Ya nos vieron, ya nos vieron como 5 veces Ahí viene Ahí viene un camión, ese ya Ahí vienen todos No manches, estás loco Y ese viento Y ese viento no supo que pasó No le importó Ese es Ese es Ya los vamos a matar a todos Ya me vieron, ¿dónde están? No sé No sé si estás desgraciado, güey ¿Quién me está viendo? Hay un árbol enfrente de mí No sé, ya también me están disparando Lo veo, lo veo, lo veo Me están atacando por detrás Ah, es el barco ese por detrás ¿El barco? ¡Qué barco! ¡Ay, a la mierda! Pero no estoy seguro ¿Mono maldad? Hay dos puntitos ahí atrás ¡Bey! ¡Se! ¿Dónde están saliendo de las piedras? ¡Ah, no! ¡Ahí están! ¿Cómo me viste, pinche vato falso? ¿Y dónde? ¿Cómo estás disparando a través de la pared, creo? ¿Dónde está? No sé ¿Hay uno ahí al lado de ti? Ah, aquí está Algo me dice que está muerto, ya Se me matan, ese Ya lo vi ¡Ese! Muérete Muere por tu Führer ¡Ese! ¡Qué fibra! ¡Ese va, eh! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí, hijo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pero hay uno que está aquí enfrente! me dicen que su madre que cojones hice si no se mueren mira patinan en el suelo ese cubre me cubre si ese te cubre pero no se donde esta esta disparando ya lo vi no manches ayúdame donde estas ni siquiera somos no manches viene ya todo el pelotón ayúdame por favor cubre cubre pobre cubre soy master en esto que me esta pasando wey estoy muriendo ay 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 corre aaaaaa corre wey ay Dios mio que se ese tu te quieres morir ese ralda verdad ay yo a ver curo pero que clase de dificultad es esa locura como te curo a la eh escuchale venga venga no paso nada no paso nada compañero Pero Me tiene a tiro, me tiene a tiro ¿De dónde? ¿Qué vas a decirle que si yo no las veo ya se me ven? Están ahí arriba, están ahí arriba Como manches que tiene ese tipo de artillería No me puedo mover Pero si nada más avientan la cabeza ¿Cómo cojones de...? ¡Ira! Le di en la mera jeta Es que esto Es que no se ve Asoman la cabeza nada más y de ahí te dan Pues eso no se ve Es la mejor puntería del mundo Vamos a tener el caballet ¡Vámonos! Ellos saben que estamos ahí, pero realmente no estamos ahí Ay, qué santo Uy, vienen de frente Dejeje 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 que pase, que no te vea, deja que pase, sí Ellos no saben que estamos aquí No, no lo saben, güey No, no lo saben Sabe que estamos allá Está todo Lelo ¡Bátalo, bátalo, bátalo! Está muerto ya Pero que todavía no lo saben Es un alemán, está muerto por dentro ya Mucho cuidado, mucho cuidado Vamos allá Vamos allá ¡Se ha ido! ¡Ya nos fuimos! ¿Hay alguien aquí? Al parecer no Me tengo que curar ¿Cómo me he curado? ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Han asesinado un hombre! ¿Llevas la silenciadora? Ahora sí Cuidados Esto es todo falso Según está, ¿dónde estoy? ¡Exactamente aquí! ¡Abajo! Sí A ver ¡Tiene una notita! ¡Oh, amigo mío! ¿Tú piensas que...? ¡Ese no! ¡Ese! ¿Se llamaba? Pensó que me la podía hacer ¿Se la jugó? ¿Mataste al oficial ya? ¡No! Ah, no, está aquí abajo Espera Con la pistola Desde las alturas Se va a caer Ah, que localicemos el cuartel Dice Encuentra la base partizana Pues sólo hay una manera De llegar ahí abajo Exactamente ¡Ahí hay un puto! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No te has visto! ¡No te has visto! No te has visto Márcalo entonces ¡No! ¡Mátalo! No se murió con tantos balanzos Ya nos vieron ¡Mátalo! ¡Mátalo! Hay otro ahí No puedo cambiar de hombro ¡Mátalo! ¿Ese que es esto? ¡Mátalo! 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 ¿Descubrimos la parte La base Una base partizana? Pues aquí está ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Una mochila esa! Se te lleva hasta el crédito que nos llevamos todo despejado que agarramos ahí algo incendiario salud munición hoy yo no tengo estas cosas no son silenciadoras normal la escopeta se ve muy icolota hay un rifle alemán y ahora cuál es nuestro objetivo siento yo en la m registra el cementerio los partizanos me di me dijeron que registrar el cementerio si partizan donde dice esto loco en la m la m soy el mapa así es cierta registra el cementerio más cuando van en amarillas que están buscando cargamos las cargas de morral te podrían ser muy útiles y las usas bien qué es eso son secuatros en pocas palabras podemos usar una excelente distracción con eso y hay gente aquí pero no hay otro por donde hay uno para la izquierda parece que hay alguien hay un no hay dos por lo menos hay dos su general hay uno aquí exactamente a nuestra derecha corriendo la puerta ya se metió se fue por la ventana qué bien lo veo lo veo lo voy a marcar yo sí lo veo ándale ahí se irá a voltear es nuestra oportunidad de pasar ya se volteó al cero podemos matar este general podemos podemos viene para que va directo hacia su muerte pero yo no tengo a tiro pero bajando el otro viene bajando el otro que me está viendo este va hacia allá va hacia el tiro y mira cómo se tiró y el general está así como qué pedo qué te pasa los podemos matar los dos si tienes en su partido rápido viene para acá ahí tú 가는 a considerar no ya ese mío no ah no ha visto no sabe qué no sabe qué vio no sé qué vio porque se va a morir pues vamos general volteate porque se iba y se va a morir es que tenga arrange ¿Cómo? ¿Disparaste? No, no, casi. Va hacia ti. Ese vato está más muerto. Mátalo ya, mátalo. No te puedo cubrir. O tal vez sí. Ya mátalo. ¡Ese es ese! Ya te vio el general máximo. ¡Baléalo! ¿Y ahora? Este vato no supo ni que le pasó. Lo descubrieron. Yo ya corrí. No, no lo han visto. Están buscando. Dicen que chingados. Hay algo blanco ahí. Sí, es un enemigo. Registra. Hay que registrar al general. Vamos, vamos. Digo porque lo matamos. Más por matar. ¿Para qué cayó, no? ¿Qué es esto? No, hay documentos de seguridad máxima. Todo tuyo. Ya los agarre. Qué tanto discurso. Pues parece que aquí ya no queda nada más. No queda. No. Hay que llevar un recuerdito. Tiene más estilo. Cayó con honor. No. Para que digan. Para que digan. Mató a los maestros ese. Ah, no manches, hijo de su madre. Bueno, ya no manches, hijo de su madre. Bueno, ya no manches, hijo de su madre. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí, pero está desde el otro lado. El objetivo está exactamente ahí. Aquí se venía un buen porco. ¿Qué vendías? Un buen porco, aquí. ¿Qué dices? Porco bianco. ¿Puerco? Porco. Porco. Y es bianco porque. Es blanco. Es blanco. Es algo que tocino, ¿no? Vehículo, tal vez. Sí. Porco. Un poquito de porco. Estamos en la Italia, fracas. Fracas. Hay un vehículo ahí. Pero es nada más de referencia. De referencia. ¿Este? Ese. Tiene una vista de halcón. Esto es cabrón. Ni siquiera lo vi. Está a través del árbol ese de ahí, creo. No hay nadie ahí. Mira, me está viendo. ¿Dónde está? Está en ese... Ah, está arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí me vio. ¿Dónde? ¿Tú? Allá arriba ya lo marqué. Oh, ya. A ver. Según el mapa. ¿Se volteó ese? ¿Se volteó? Sí. Soy el mapa. Soy el mapa. Pero no puedo ir, eh. Cuidado. Cuidado. No corras. Asesinas. Hay un montón ahí. Y nos queda mucho. Ese vato es tirador. ¿O no? Tiene un arma muy largo. Sí. Pero no vamos en dirección correcta. Es al revés. Sí. 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 Está booteado de todas formas. Vámonos, vámonos, vámonos. Entonces esto es por acá. Me estás diciendo. Espera, espera. ¿Por ahí? Ándale. Ahí mero. Te vieron. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Te vieron eso. Te vieron eso. Tiraste algo. Le disparaste. Ah, no. Están. Están atacando a nuestros aliados. El mapa. Es obvio, es obvio. Hay que ayudarlos. Es obvio, es obvio. Aquí están. Aquí están. Es un buen juego. Podemos apostar esto como una super distracción. Ajá. O podemos hacer unos buenos tiros. O podemos matar a todos. Es un buen juego. No, no es malo. Es un buen juego. ¿Qué? ¿Nos vieron por atrás? ¿Qué? Y me descubrieron O sea, nos descubrieron mientras está en la balacera Ya ves Descubierto Lo que no sabes es que está bien muerto Bueno, no sé, no Salvo esta vez Está bien, muerto Recargo Recargando, estoy ciego Este, 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 le voy a dar en la pelona Ese Murido El vato, que tiraco Aprovechamos, es hora de irnos, ¿no? Hay un tipo aquí, pero... Lo veo ¡No se ve algo! ¿Qué? Tiro a la cabeza, asesino secundario Asesino, bro ¡Fasciste! ¡Fascista! Se ve en la capilla de Sistina ¿Cómo vi a este güey? Vamos a ver Como que le due Ya les ayudamos bastante ¿Tú crees? Pero bueno, pues mate a todo ya Les dejé como uno nomás Y si eso los matan, pues ya Ni modo Ya, vamos después Obviamente es aquí Aquí tenemos que colocar la carga ese ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo Voy a poner un temporizador ¿Qué chingao? ¿Señigo para allá? ¿Estarés? ¿Pásalo aquí? No, no, ya nos explotó ¡Mira, vay! ¡El vato! ¡Vamos al infierno! Hay un montón de cosas aquí Super soldado de rango 3 Quinto batallón, segundo regimiento Sí, el vato El enemigo busca ¿Cómo chingados? Localiza a Sofía Ese es el objetivo primordial Ahí tenemos localización de Sofía Ahí está Y es exactamente donde están ellos Obviamente Donde está toda la matazón Sí ¿Los podemos vengar esto? No creo que los podamos De algún lado De alguna forma Este Tranquear o sí Los rodeamos Pues según esto Hay un espacio por acá Ah, no es el muro No, no se puede Aquí sigue disparando Tenemos que pasar por todo esto ¿Qué pasó esto, eh? Sí ¿Qué es? ¿Qué pasó? Hay un tipo aquí Piensa que me vio Que no piense Cuando yo soy quien lo vio primero No manches Lo balancearon Bien chido Ese güey se pone a dar órdenes Tiene que mover a su regimiento Ese Se pone a dar órdenes Mientras se opina de frente El Führer debería estar Orgulloso Estamos avanzando por las líneas enemigas Ese necesito que me cubras Como nunca más cubrido antes Sí, sí Yo siempre te cubro Están aquí, están aquí El enemigo está buscando Ese, 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 ese Ese vato, viene, viene ¿Dónde viene? Ahí, en la derecha Aquí vienen todos Ese uno para ti No para... Ahí está, ese Mátalo Beso, esto A ti te gusta Seche sádico Rangarle las gripas Ese vato dice No le va a alcanzar Cogí lo que había ¿Ellos saben dónde estamos? Saben, saben Según ahí había un francotirador No saben que nosotros somos los francotiradores Exacto Es por aquí Aquí mero Con la carga La carga Ese, pero no la activaste Pero miedo Es como poner los cuetes en Navidad Corre, corre, corre ¡Cuega, se me paré! Ese Ya, que se active ¡Besos! Así estuvo potente Me quitó vida Me quemaré ¿Qué pasó por ese fuego? Un poquito Sí, sí Ya, sí Aquí no voy a encontrar nada más Me voy a creer que esto le hizo la bomba O los que pasaron por aquí Bien, no creo Se ve como que aquí hubo algo ya Objetivo completado Estábamos ahí revisando Ese no me acuerdo ¿Sabes cómo salgas tú? Estaba como ¿Cuál es la resistencia? ¿Sí, eh? También El segundo personaje Era un negro Todo ahí No salía nunca ¡Soldado! ¡Soldado Anónimo! Nos ha salvado ¿A qué esperas? ¡Venga, hablemos! ¡Resistence! ¡Ah, ya! ¡El bajo! Todo facilita, pero Facilito, pero Ya tienes cuatro líneas A ver, ¿qué me dieron? Cuarenta en completar Puntación Siete mil Asesino Herculeo ¿Qué? Era encontrar Fracotillador Cosa que nunca hicimos Según esto ¡Ah, no manches! Ascendía a Sniper El segundo pelotón Antes del segundo regimiento Segundo escuadrón de batalla ¡Ah, chingada! ¿Cómo es eso? A mí nada más me dicen ¡Soldado! ¡Rango 3! Es que tú Soy un puto soldado Vas a decir También me dice mi general ¿Quieres que te cuente algo gracioso? No puedo iniciar esto Pero si está cargando Yo ya estoy en el menú ¿En el menú como? Para iniciarlo ¿En el menú principal? ¿Eh? Este no más ¿Ya estoy aquí? No, ya no me cargué Creo que ya valió ¿Por qué ese? Tienes a full la barra de internet ¿Qué dices? ¿Se salió que yo me salí o qué? No, ahí está Acabando la partida Ya me salí Ahí está, ya Ah, perfecto Empezamos